¡Vamos! ¡Arriba, Elsa! ¡Sienta! ¡Se te han pegado las sábanas! Tienes que hacernos el desayuno. ¡Tengo hambre! Oh, lo siento. Anoche se me hizo muy tarde estudiando, pero creo que vosotras ya sois mayorcitas para haceros solas el desayuno. ¿No os parece? ¿Nos estás diciendo que ensuciemos nuestras lindas manos preparándonos el desayuno? Nos acabamos de pintar las uñas. ¡Venga, date prisa! Tenemos que ir a la sesión de fotos para el álbum escolar. Tienes cinco minutos para estar lista. Está bien, hermanastras. Enseguida voy. Las fotos del álbum escolar. Lo quedaría yo para hacerme esas fotos. Pero está claro que preparada para una foto no estoy. ¿Verdad, Arendelle? Estás preciosa con esa coronita que te puse. ¿Te has dado cuenta que solo quedan dos días para la fiesta de fin de curso? ¡Guau! Llevo todo el año esperando que llegue ese día para lucir un bonito vestido. ¿De dónde lo tengo? ¡Lo tengo guardado! No quiero que mis hermanastras lo vean. Puede que se encaprichen de él y me lo quiten. Voy a enseñártelo. ¿Qué te parece? ¿No es una monada? Me bañaré con perfume de flor, me pondré la corona de mamá y llegaré a la fiesta para divertirme. ¡El se asienta! ¡El desayuno! ¡Oh, Dios mío! ¡Se me fue el santo al cielo! No puedo estar soñando tanto rato. Vamos, hay que poner los pies en la tierra. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Bueno, creo que la mesa ya está lista. Solo queda el cesto de pan y la jarra de leche. ¿Qué estás haciendo, Elsa, sienta? ¿Eh? Pues preparando la mesa del desayuno, como me dijisteis. No te molestes más. Nos vamos a desayunar con mamá al centro comercial. ¡Nos vamos de compras! Vamos a estrenar ropa para la foto de la escuela. ¿No es divino? Si me dais unos minutos podré ir con vosotras. Me encantaría hacerme esas fotos. ¿Lo estás diciendo en serio? ¿Has visto las pintas que llevas? Sí, claro. Tuve que ir a por leña para preparar el desayuno. Pero no tarda nada en darme un baño y ponerme un vestido limpio. Pero si tú no tienes más vestidos que ese. Y no, no puedes venirte. Además tienes un montón de tareas por hacer. Pero hoy tengo que ir a la escuela. Tengo un trabajo que hacer para subir nota. ¿Y para qué quieres tú subir nota? Tu futuro ya lo tienes marcado. Ser la sirvienta de nuestra familia. Llevan razón. No sé por qué me empeño en querer ser lo que no puedo ser. Me siento tan sola. Menos mal que te tengo a ti, mi pequeña Arendelle. ¿Sabes qué vamos a hacer? Recogeré todo esto tan rápido como pueda. Haré las tareas de la casa y cuando termine me pondré con mi vestido para la fiesta de la escuela. Solo me queda darle unas puntadas en la cremallera. Espero que los niños con sus likes me ayuden a terminarlo. Ya está todo listo. Ahora a terminar mi precioso vestido. ¡Mira, Arendelle! ¿Con qué diadema me quedaría mejor el vestido? ¿Con esta o con esta otra? Parezco de tu familia con estas orejitas. ¿Qué estás haciendo, Elsa Cienta? ¡Ey! ¡Qué susto! Pero... ¿No estabais en clase? Hoy solo teníamos que hacernos las fotos. Oh, por cierto. Aquí está el trabajo que tienes que presentar en clase. Nos lo dio tu profesora. Oh, muchas gracias. Gracias, chicas. Sois geniales. No te pases de lista y no intentes despistarnos. ¿Qué es eso que tienes detrás de ti? ¿Esto? Bueno, esto no es nada. Encontré unas sábanas viejas y me estoy haciendo un vestido para la fiesta de fin de curso. ¿Os gusta? ¿Perdona? ¿A ti quién te ha dicho que podías ir a la fiesta de fin de curso? Yo soy alumna y también estoy invitada. No te enteras de nada, Elsa Cienta. Da gracias a que de vez en cuando puedas asistir a alguna clase. Pero no a la fiesta de fin de curso. Esa fiesta es todo glamour. Además, elegieron a la reina del baile. O sea, yo. ¿Cómo que tú? Yo soy más guapa que tú. Y me elegirán a mí. Yo soy hermosa y educada. Y soy una de las populares. No te hagas ilusiones. Cuando vean mi vestido, van a flipar. Deslumbraré con mi melena rubia. No. Sí. No. Sí. Sí. No. Sí. Vale, chicas. Seguro que las dos iréis guapísimas a esa fiesta. Y yo veré cómo os coronan a las dos. ¿Qué estás diciendo? Deja de soñar de una vez. Tú no vas a ir a la fiesta. Tienes que ayudarnos a vestirnos, maquillarnos y peinarnos. No te quedará tiempo para ti. Además, no querrás que se burlen de ese espantoso vestido, ¿verdad? No es espantoso. Es sencillo, pero muy lindo. Pues ni sencillo ni lindo. No. No. No hagas eso. Para. Ahora es feo y sucio. Toma tu sucio vestido. Era lo único que tenía para ponerme. No sufras el sacienta. Esa fiesta no es para ti. Tú mejor en casa fregando y limpiando. Ni siquiera tendrás buenas notas. Si no me dierais tanto trabajo, podría ir más a clase. Menos humos. Cada uno en su lugar. Tú eres nuestra sirvienta y nosotras las reinas de la casa. ¿Cuándo lo vas a entender? Ven y deja de soñar. Pues siempre estás en las nubes. Esto no es justo. Yo me porto bien con ellas. Limpio toda la casa. Y estudio por las noches. Por eso a veces me despierto tarde. Yo solo quiero ir a esa fiesta porque también es mi fiesta. Oh, Arendelle. Creo que esto es un caso perdido. Tengo que asumir que nunca iré a esa fiesta. Fuera lágrimas. Tengo que hacer el trabajo de clase. Si no puedo ir a la fiesta, por lo menos aprobaré el curso. Y con una nota alta. Demostraré a mis hermanas que puedo llegar a ser una gran doctora, una buena abogada o una gran maestra. Si estudio mucho, nadie me lo podrá impedir. Vamos, Elsa Cienta. Te volviste a dormir. Hoy es el gran día. Tienes que preparar el baño, sacar brillo a mis lindos zapatos y perfumar mi vestido. No, no. Me quedé dormida otra vez. Pero conseguí terminar el trabajo de clase. Bien. Estás sorda, Elsa Cienta. Tienes un montón de cosas por hacer. Y estás ahí pasmada como si contigo no fuera la cosa. Tengo que llegar a la fiesta de la escuela y deslumbrar. ¿Entendiste? ¿Puedo hacer un trato con vosotras? Cuéntanos. Si hago todas mis tareas y os dejo bellas para ir a la fiesta, ¿podré ir yo también? Por favor, por favor, decidme que sí. No te va a dar tiempo, Elsa Cienta. Tienes mucho trabajo por delante. O es que aún no te has dado cuenta. Bueno, hermanita, puede ser un reto interesante. ¿Por qué no? Hecho. Si haces todo lo que tienes que hacer y te da tiempo, podrás ir a la fiesta. Pero ya puedes correr. Voy a prepararos el baño corriendo. ¿En serio que vas a dejar que vaya a la fiesta? ¿Tú qué crees? No se atreverá a ir con el delantal. ¡Qué buena idea, hermanita! Ya tenéis el baño listo, chicas. Este baño de espuma me dejará la piel como un bebé. ¡Qué placer! La verdad es que nuestra hermanastra se lo curra mucho, hermanita. Esto ya está listo. Ahora un masaje de pies y quedaréis perfectas. ¡Despacio, Elsa Cienta! Me estás haciendo costillas. Uy, lo siento. No tires tanto de mi cabello. Me vas a dejar calva. Es que lo tienes muy enredado. ¿Te hago un moño? No. Lo quiero natural. Para que luego me entre bien la corona. A mí también déjamelo liso. Estoy segura de que esa corona lucirá espléndida en mi cabeza. ¡Ay! Lo siento. Perdón. ¡Hemos quedado divinas! Es cierto. Estáis preciosas. Darme cinco minutos y yo también estaré lista. ¿Tú estás segura? Creo que vas a necesitar más de cinco minutos. Tienes que recoger todo este desorden. Y nosotras queremos llegar las primeras a la fiesta. ¡Adiós, Elsa Cienta! ¡Que te cunda! Madre mía, está todo hecho un desastre. Por mucho que corra, no llegaré a la fiesta. Vamos, Elsa Cienta, que tú puedes. ¿Quién ha dicho eso? Bah, será fruto de mi imaginación. Recogeré todo rápidamente. Listo. Ahora iré a limpiar mi vestido. Por lo menos llegaré para el nombramiento de la reina del baile. ¡Oh, no! ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto? ¡No! Cuando tengas un problema, pregúntale a las Junior. Que ellas lo resolverán por ti. Hola, Elsa Cienta. Creo que nos necesitas. ¡Guau! ¿Sois la pandilla Junior? Efectivamente. Y venimos a echarte una manita. Para que puedas ir a la fiesta de la escuela. No os molestéis. No tengo ningún vestido que ponerme. Mira qué pintas tengo. Así no puedo ir a ninguna parte. Por eso estamos nosotras aquí. Para traerte un bonito vestido como este. ¿Eso es para mí? Así es. Todos los niños deberían de suscribirse para conoceros. Ahora con un poco de aseo, un bonito peinado y un perfume dulce, Elsa Cienta a deslumbrar a la fiesta de la escuela. Oh, por cierto. Ya enviamos a la señorita Rosabel tu trabajo para la nota final. Muchas gracias, pandilla. Sois las mejores. Hoy será el día más feliz de mi vida. Vamos, vamos. No te entretengas más. Ahí fuera te espera una gran fiesta. Y la reina del baile es... ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¿Pero qué pasa? No, no, no puede ser ella. Vaya, qué guapa. ¿Y esa chica quién es? ¿Has visto los zapatos que lleva? ¿Y ese maravilloso vestido de dónde lo ha sacado? ¡Es impresionante! Está claro quién va a ser la reina del baile. Elsa Cienta está bellísima. Todo ha sido culpa tuya. No es o nada. Tú la dejaste venir. La culpa fue tuya. No, fuiste tú. Tuya. Tú. Creo que deberíais dejar de pelear. ¡Bien hecho! Elsa Cienta, es todo un honor nombrarte la reina del baile. ¡Bravo, bravo! ¡Bien por la reina del baile! Muchas gracias, señorita Rosabel. Pero quiero saber qué nota obtuve en mi trabajo de fin de curso. Puedes estar muy orgullosa contigo misma. Tu nota es de un 10. ¡Enhorabuena! ¡Sí, lo conseguí! Amiguitos, si tenéis un sueño, no desistáis. ¡Ida por ello! ¡Larga vida a los juguetes! ¡Mua!